Muy buenas tardes, qué placer saludarlos en este espacio, un día más en ruta a la alcaldía dos mil veinticuatro, donde les estamos presentando a cada uno de ustedes los siete aspirantes a la municipalidad de Pérez Celedón para que el próximo catorce de febrero llegue a las urnas y pueda emitir un voto informado. Hoy, por supuesto, seguimos más detalles con otro candidato que, por supuesto, en breve le estaremos presentando. Recuerde que también puede seguirnos a través de nuestras plataformas digitales en www.tvsur.co.cl y también a través de nuestra página en Facebook de TV Sur Pérez Celedón. Recuerde que también en este momento estamos en vivo por Radio Sinaí, ciento tres punto nueve FM en el dial. Y también en nuestra página en Facebook va a quedar disponible este programa para que usted analice cada una de las propuestas también de nuestro candidato invitado en esta oportunidad. Y se lo presentamos de inmediato para que usted lo conozca a él, este nuestro invitado especial, don Víctor Julio Mora, quien es el candidato del partido Progreso Social Democrático, tiene cincuenta y ocho años de edad, de profesión agrónomo empresario, experiencia fundador del partido, precisamente que en este momento está representando el social democrático, presidente nacional suplente, delegado nacional y presidente ejecutivo cantonal, candidato a diputado también por la provincia de San José en las elecciones hace dos años aproximadamente. También ha fundado tres empresas como Estilapias, el Pavón de Nosa, vino Don Julián en Pérez Celedón y el Tour de la Uva, que es famosamente conocido, fundador de la asociación Acuisur, fundador de Asorbe, organización destacada para las emergencias y también es fundador de Turisur, parte de los detalles que tenemos de don Víctor Julio, y lo acompañan como vicealcaldes en la papeleta, Dayana Mena y don José Noé Calvo, en este segundo caso, que fue regidor municipal. Don Víctor, un gusto saludarles, buenas tardes y también por acompañarnos también en este espacio Luta a la Alcaldía. Muchísimas gracias, Carmen, y gracias a TV Sur, que nos da la oportunidad para llegar al pueblo. Bueno, es un placer para mí y espero que esta entrevista se desarrolle amena y acorde con la necesidad que el pueblo necesita para tomar esa decisión de elegir lo mejor para el cantón. Bueno, don Víctor, usted viene a representar un partido político, lo tuvimos aquí en el espacio de camino a la presidencia, ¿verdad? Porque en esa oportunidad estaba como candidato a diputado, bueno, no se le dio en ese momento llegar a la Asamblea Legislativa y ahora lo vemos al frente del partido, pero ya buscando, aspirando a la municipalidad. Es correcto. Son procesos, muchos dicen que no tenemos la experiencia política, pero es que no hemos estado en cargos públicos, por lo menos a nivel municipal o a nivel ejecutivo nacional o en el poder legislativo. Sí, soy claro que la política es el arte de hacer el bien común, lo tengo bien claro, y es lo que he realizado a través de mi historia en este cantón y fuera del cantón. Don Víctor, hay algo que me llama a mí la atención y no sé si a veces puede tender a confundir a la población, revisando un poco sus redes sociales y analizando un poco, he visto que ha tenido la denominación de Don Julián, en este caso, cuando su nombre es Don Víctor Julio Mora, sería importante como hacer esa aclaración. Claro, gracias Carmen. Como empresario por 26 años me cambiaron el nombre, o sea, yo llego a algunos lugares y digo, estamos apoyando a Don Julián y la persona que me presenta, me presenta como Víctor Julio, entonces yo tomé la decisión de que si soy conocido como Don Julián en la calle, Don Julián, Don Julián, entonces Víctor Julio no saben quién es, fue cuando tomé la decisión de que las vallas y todo lo que publique sea Don Julián, sí hacemos y somos bien claros en eso, que en la papeleta aparezco como Víctor Julio Mora Vargas porque también me conocen por mi nombre, entonces queda claro que Don Julián es el apodo por la parte empresarial de Mil Vinos. Pero tiende a confundir, bueno, en este caso el tema de la papeleta es que no vienen los nombres propiamente, ¿verdad? Lo que viene es el partido. En la nuestra, digamos, en el caso mío sí viene el nombre, Víctor Julio Mora Vargas, pero, y los compañeros. Pero eso no podría ser alguna confusión a la hora de hacer la elección, porque la gente va, si llega y le da su apoyo, va a estar buscando a Don Julián, las personas que no conozcan realmente su nombre. Sí, podemos verlo desde ese punto de vista, pero Carmen, vieras que interesante, la fotografía mía está en todas las vallas. Cuando voy a las comunidades, el que ven es a Don Julián, Víctor Julio. Entonces, siempre hacemos esa aclaración para que nadie se vaya pensando que Víctor Julio y Don Julián son la misma persona. Entonces, siempre, siempre, en toda la reunión, estamos hablando de las dos personas en una misma. Don Víctor, viene usted, es fundador del partido político que en este momento tiene a Don Rodrigo Chávez como presidente de la República, al principio también haciendo un análisis de las redes sociales, al principio veíamos que compartían mucha información, luego como que hubo alguna ruptura o alguna situación con el mandatario, que ya no vemos más publicaciones. ¿Cuál es la situación en torno a eso? Porque podríamos decir, es el partido que tiene el presidente en este momento en el poder, pero ha surgido mucha noticia con respecto a otros partidos que en este momento no están en contienda. Estamos hablando de política y en el proceso electoral uno llena las redes y llena toda la información, tiene que estar sobre la parte electoral. Pasa la parte electoral, tuvimos la suerte de que el pueblo eligiera a Don Rodrigo Chávez y ya él es presidente de la República, ya no está en Pérez de León, ya no le tengo que coordinar la gira Pérez de León, que hable con TV Sur, que hable con el otro, sino que ya él tiene su trabajo propio como presidente y Víctor Julio ya se aparta porque no fue diputado, no está en la Asamblea Legislativa, Víctor Julio no es jefe de campaña, ya Víctor es un ciudadano más. Pero ¿qué pasa? No vamos a esconder el sol con un dedo y yo soy enfático en esto. No hubo una ruptura, hubo una forma de pensar de parte del Poder Ejecutivo una vez que llega arriba y el Poder Legislativo y el partido ellos mismos dicen que nosotros no somos, o sea, nos usan como partido para llegar a la presidencia y a la Asamblea, pero una vez que estamos, ya ellos están ahí, ya nosotros no somos nada. Y al partido como tal le dolió mucho, a mí como persona me dolió mucho, pero lo entendemos y nosotros seguimos adelante porque somos un partido muy organizado, muy ordenado y la relación hasta el momento yo no puedo decir que es mala, simplemente yo no he tocado ninguna puerta, toqué la Asamblea Legislativa para mi proyecto y no tuve efecto. Me reuní con el director del INDER y no tuvo efecto, solo un desayuno. Entonces, no pude sacar mis permisos acá municipales, entonces yo me quedé quedito. Viene el periodo electoral municipal y el partido me integra, la organización me integra y soy el candidato, pero entre Rodrigo y Chávez, diputados del partido, ellos mismos lo han dicho, no soy yo quien lo diga, que ellos ya no quieren ser parte de este partido, sin embargo, son parte porque nosotros tuvimos una situación donde los delegados nacionales tomamos la decisión de que ellos se apartaran del partido, porque no es posible que usted reciba beneficios de y esté apoyando a otro partido político. En este país yo creo que somos los primeros en darse esa situación. Entonces, al final, antier o ayer, doña Pilar desmiente que ya no está con Costa Rica Amanda, que la usaron, que no permite que la usen y entonces es nuestra diputada oficialista. Entonces, hay que salir, hay que echar para adelante. Lo que pasa es que también es importante aclarar, don Víctor Julio, esa situación también a la población, porque se ha generado mucha información a nivel de estos otros partidos que decían que son los oficialistas del presidente, que el partido que usted en este momento representa, el progreso socialdemocrático, ya no es el del presidente, a pesar de que obviamente él sí se mantiene en el mismo, porque fue el que, y que por ley lo llevó a donde se encuentra ahorita en casa presidencial. Entonces, debe quedar muy claro que ellos sí armaron dos partidos, Pueblo Soberano y aquí Costa Rica Amanda, pero ninguno de ellos logró hacer lo que hicimos nosotros como partido, que seguimos administrativamente, presentamos todas las nóminas correctamente, y yo fui el cantón número tres a nivel nacional que el tribunal aprobó de buena manera. Entonces, yo creo que ya eso queda para parte del pasado, nosotros vamos a seguir adelante, porque tenemos una meta, es el cantón, y el partido sigue para que vengan las próximas elecciones nacionales, Benran y Benran, porque el partido va para mucho más. Bueno, don Víctor, escuchándolo a usted en las participaciones, en los diferentes conversatorios organizados por las Fuerzas Vivas, leyendo un poquito también las propuestas, hay una particularmente que creo que usted ha hecho mucho énfasis, y hasta lo ha colocado en pancartas, ya los he visto en Santa Cecilia, y es el tema del salario. Ajá, correcto. Una iniciativa que se asemeja un poquito en su momento dado a una propuesta que tuvo don Oscar Arias cuando fue presidente, y era donar parte de su salario a instituciones benéficas. En su caso, hace la acotación de que ganando dos millones y medio, el monto superior a esto, sería donado. ¿A qué se debe esto, don Víctor? Bueno, es que yo no creo en salarios arriba de dos millones y medio para el sector público, por eso tenemos problemas con las pensiones de lujo, donde hay gente que gana once, doce, quince millones, nueve millones, seis millones, y no han cotizado para eso. Yo llego a la alcaldía y por ley, ahí anda el salario más o menos de cuatro millones ochocientos, según datos que tengo en mano. Entonces, ¿cuánto no agradecería o cuánto no ayudaría yo a un generaleño o no generaleño que viva acá después de dos millones y medio? Hay personas que no tienen para hacerse una cirugía, no tienen para ponerse lentes especiales, que yo, los míos, a veces son de mil setecientos, porque medio los ocupo, pero resulta que hay gente que sí necesita buenos lentes, o unas sillas de ruedas, o hay muchísimas cosas donde yo, socialmente, puedo colaborar. Y con dos millones y medio, si yo aprendí a vivir, después de ser empresario, con quince mil, treinta mil, cuarenta mil colones al mes, ¿por qué no voy a vivir con dos millones y medio, Carmen? ¿Y por qué no voy a donar lo que me nace a mí? Porque yo no puedo renunciar al salario, por ley no puedo, pero sí puedo decirle, Carmen, tiene una necesidad, hay gente que se les quema la casa, entonces, ¿puedo ayudar ahí? O sea, mes a mes voy a hacerlo y lo vamos a hacer público, cada entrega que se vaya a hacer. ¿Y legalmente puede hacerlo, don Víctor? Sí, porque es personal. ¿Ha hecho las consultas? No he consultado, pero no creo que cuando usted tenga bien hacer con su dinero, uno hace lo que guste, es mi dinero. Una vez que entre a mi bolsillo, yo puedo dárselo a quien quiera. ¿Considera que es alguna estrategia política para que más personas voten? No, no, es un agradecimiento con Dios, porque yo viví tres años quebrantados, después de ser un empresario exitoso, gracias al municipio que tenemos actualmente, donde me negaron los permisos, me cerraron mi negocio, y entonces, al vivir uno mal, y ver que Dios no le faltó, y que cuando usted tiene necesidades, cuando yo me ganaba 20, 30 millones mensuales, no era lo mismo 40 mil colones, o sea, una ayuda, cae bien. Don Víctor, esa es otra consulta que tenía yo. En los debates y los conversatorios usted ha hablado mucho, y ha hablado bastante mal de la municipalidad en todo su entorno. Claro. ¿Por qué, si ha hablado tan mal, pretende llegar a la municipalidad, don Víctor Julio? Por eso mismo, Carmen, por eso mismo, porque un buen administrador, un buen alcalde, en la valla, no menciona hasta ahí, pero en la valla dice que voy a estar en contacto directo con el pueblo, y eso es que el alcalde salga a visitar una empresa, por ejemplo, la mía tenía 26 años, ¿por qué el alcalde no se fue ahí y conversó conmigo? ¿Por qué no llegamos? O sea, yo generaba para 30 productores y 9 personas en este cantón, y iba creciendo como las espumas, entonces, ¿por qué el alcalde tiene que estar en la oficina escondido y a veces no te atiende? No, yo voy a salir a los distritos, voy a salir a reunirme con los empresarios para sacar adelante este cantón, por eso quiero estar ahí. Don Víctor, pero a veces lo escuchamos y hay como mucho resentimiento hacia la municipalidad o es hacia un grupo de personas, que me parece que ahí no ha quedado muy claro este tema, ¿verdad? Ok, el municipio es un ente, no debe nada, pero hay personas que nos han manejado acá, que esos sí tienen muchísimo que ver, no en mi caso, es que son un montón de casos en los cuales en este cantón tenemos cierres de negocios, no pandemias, a mí no me vengan con la historia de pandemias, es que aquí no les interesa quién esté bien, entonces yo no sé cómo quieren ahora arreglar el mundo diciendo que ahora sí van a interesarse en los productores, en los caminos, en el comercio y bueno, yo no creo en eso. Por eso, don Víctor, pero digamos, a la hora de que usted siempre hace los planteamientos y le han hecho las consultas, usted siempre habla de municipalidad como tal, ¿verdad? No como de la persona que está al frente de esta organización. Es que el municipio, uno habla del municipio porque es el ente, dentro del ente hay un alcalde, hay un consejo municipal que cuando tiene que votar a favor o en contra, se abstiene para que las cosas sigan mal. Entonces, yo no puedo permitir, cuando tengo que decir municipalidad, pero no estoy tachando el nombre de la municipalidad de Pérez de León, son los administradores, porque ellos son los representantes. Es que ahí es donde iba la consulta, ¿verdad? Porque usted habla de una institución a la cual espera llegar a dirigir. Claro, pero diferente a ellos, sin corrupción, con transparencia. ¿Cómo haría la diferencia usted, don Víctor? Clarísimo, como empresario, un empresario no se levanta y corre por su salario cada 15 días, Carmen. Un empresario se gana lo que se va a comer. Usted tiene que ir a ser cliente, tiene que sacar un producto nuevo, tiene que saber de mercadeo, tiene que investigar para tener un departamento de investigación como lo tenía yo, para ir a Europa y que te digan, este producto me gusta, quiero 45 mil botellas, y llego aquí y no tengo apertura de nada. O sea, yo luché como empresario y eso me dio, esos 26 años me dio para saber que, bueno, aparte de mi carrera yo llevé administración, aparte de mi carrera yo llevé contabilidad, entonces uno tiene que saber pequeños, pequeños espacios de la empresa, y este cantón es una empresa grandísima, y si la sabemos administrar, la sacamos adelante. Don Víctor, también como parte de ese espacio, nosotros en TV Sur Pérez Celedón, tomamos la decisión también de ir a la calle y que algunas personas que nos encontrábamos también, formularán consultas importantes, así que vamos a escuchar al primer vecino para que plantee su inquietud y para que usted la escuche y también le dé la respuesta correspondiente. Claro, gracias. Buenas, mi nombre es Jones Ceciliano Magdal, soy instructor de taekwondo, aquí en el cantón de Pérez Celedón. La pregunta mía va dirigida a los que van para la alcaldía el próximo 4 de febrero, aquí en el cantón de Pérez Celedón, cuál es el plan político que tienen enfocado hacia el deporte de nuestro cantón, que es sumamente importante saber nosotros como dirigentes cuál es la política deportiva que tienen ellos para fomentar el deporte, ya sea en la parte individual como en la parte correctiva de nuestro cantón. Muy importante, nuestro plan de gobierno está clarísimo que yo sueño con un cantón donde el deporte sea parte de todo el proceso microeconómico y macroeconómico. Yo recuerdo, aunque yo estuve saliendo del cantón y todo, pero yo recordaba y me sentía muy feliz cuando había juegos, y creo que hasta juegos centroamericanos y había medallas. Hoy día yo he tenido que sacar algunas peséticas para algún atleta que tiene que ir a Guanacaste y no tiene los recursos. Entonces, yo siento que la municipalidad ha perdido la visión, la misión de lo que es el deporte en el cantón. Aquí yo quiero apoyar directamente, mejorando ese comité de deporte, analizando ese comité de deporte, pensemos en el pueblo, yo no quiero cobrarle... ¿Cómo lo haría? Porque, digamos, don Víctor, en sus propuestas, ¿qué hay exactamente? O sea, ¿hay algún proyecto en sí, en algún momento, algunas distritales, algunos eventos deportivos, algunos festivales, más recursos? ¿Sería importante? Pero comencemos por recursos. Hay que inyectar recursos porque nada se mueve si no hay recursos. Y luego visión. Las distritales eran como el sentido turístico de ese cantón. Cuando un distrito visita otro distrito, en ese distrito hay comida, hay esto, ahí hay platita que queda para ahí. ¿Retomaría esa iniciativa? Claro que sí, al 100%. Vamos a reactivar, que los distritos se conozcan, que los distritos se reactiven económicamente, y que el deporte fluya entre distritos, para que de ahí se saquen a nivel cantonal los mejores atletas, porque tenemos que apoyarlos. Ahorita yo no le puedo hablar específicamente qué quiero hacer, porque no estoy ahí en la municipalidad, pero sí el equipo de nosotros y mi persona le va a dar todo el empeño, porque voy a gobernar para el pueblo, no para mí. Entonces, lo que haya que gastarse, se gasta en la necesidad para el pueblo. Haciendo actividades, entonces, en este caso. Promoviendolas, apoyándolas. Si un atleta tiene que ir a Honduras, a Guatemala, a donde tenga que ir, el municipio. Tenemos que tener un presupuesto para que esa persona, porque casi la mayoría son de escasos recursos, tengan para sus pasajes, su comida, y vayan a traernos medallas. Así es, conversamos con don Víctor Julio Mora, el candidato del Partido Progreso Social Democrático, aquí en ruta a la Alcaldía 2024. Vamos a hacer una breve pausa comercial y minutos más detalles. Felicidades a los dos ganadores de un Toyota Yaris Cross, campaña navideña de Cope Alianza 2023. Felicitamos a Yolanda Bogantes, quien obtuvo uno de los dos Toyota Yaris. Felicidades a Giovanni Fallas, quien obtuvo el segundo Toyota Yaris. Lo representa en la entrega su esposa, Ivania Núñez. Hagamos historia juntos en Pérez Celedón. Elijamos con nuestro voto a personas comprometidas con el desarrollo del cantón, que nos permitan construir desde la Alcaldía, un cantón que con esperanza, abraza el cambio. Generaleños, tengo la capacidad de hacer equipos de trabajo. Soy agrónoma, conozco mi tierra. Soy emprendedora, conozco mi cantón. Los invito a este próximo 4 de febrero a abrazar el cambio y elegir la esperanza con liberación nacional. Un pinto bien hecho con los frijoles en su punto queda extraordinario, no bien, súper bien. Pruébenlos y compartan, ahí me llaman. En su punto, un producto de Coope Agropal RL. Gracias por continuar en nuestra compañía en vivo en ruta a la Alcaldía 2024. Gracias a usted que se informa a través de las diferentes plataformas digitales en www.tvsur.co.cr, en Facebook TV Sur Pérez Celedón y por supuesto a través de las diferentes cableras Colby TV y también la señal digital 42.3. Igualmente el saludo cordial en Radio Sinaí, a quienes nos escuchan también en este espacio informativo para que usted pues elija a la persona que considere más oportuna para que llegue a la Municipalidad de Pérez Celedón en este 2024. Hoy con nuestro invitado especial, don Víctor Julio Mora, quien es candidato del Partido Progreso Social Democrático. Bueno, don Víctor, también tenemos consultas que ingresan vía telefónica. Nos dice Alexander Durán, vecino de Santa Elena. ¿En un eventual gobierno realizaría cambios drásticos dentro del personal que elabora en la Municipalidad? Muy buena pregunta. Yo no sé, siento como que se escucha que el presupuesto del municipio se va mucho en empleados. Yo no puedo, o sea, no fui a solicitar la información para ver cómo está ahí todo, porque el problema es que esta municipalidad no tiene transparencia. O sea, uno se mete al sistema y yo quiero saber cuánto es el presupuesto, cuánto en esto, cuánto en lo otro. No lo tengo, no lo puedo, tengo que pedirlo directamente. Ahí espera los 10 días hábiles que me llegue al correo o que yo lo vaya a retirar. Si he estado leyendo documentos públicos que están ahí, donde dicen que tenemos el mejor equipo humano, hay que apoyar a ese equipo humano, si hay que fortalecer la camisa para sacar adelante los proyectos nuestros, ahí van a estar de la mano conmigo. Si algo no funciona, como en cualquier empresa. O sea, pero la consulta directa del vecino, ¿haría cambios drásticos o daría la oportunidad? Porque también estamos hablando de una situación de empleo. Claro, es que el municipio no es para crear empleo, Carmen, y ciudadanos. El municipio no es para eso, es para que agilizar servicios a nuestros... Pero se requieren empleados. Claro, se requieren empleados, pero yo en este momento, como lo dije, no conozco cuántos empleados y cuántas comisiones existen. O sea, yo no lo puedo hablar ahorita. Que yo vaya a despedir a todo el mundo, estén tranquilos que lo que ocupamos es camiseta a la par mía. O sea, que se ponga la camiseta municipal y que sea por este cantón. Don Víctor, pero ya faltan prácticamente un poquito más de ocho días para las elecciones y ya usted debería tener a mano esos detalles, ¿no considera? Conocer cuánto es el presupuesto, conocer cuántas personas laboran ahí, los departamentos, porque en un evento del gobierno tendría que tener esa información. Sí, pero ya estoy ahí. Estando ahí, como jefe, como administrador, es solo solicitarlo a los departamentos y es fácil. ¿No lo considera importante en este proceso? No, ahorita no, ahorita no, porque hay muchas cosas más importantes para un candidato. ¿Como cuáles? No, para el candidato es llegar al pueblo, informar de su plan de gobierno, informar de la calidad de persona que ha sido uno a través de la historia. No lo que la municipalidad tiene ahí, porque en realidad... O sea, para usted, lo que pase ahí lo interno es en segundo plano. Sí, si yo llego, eso es fácil de arreglar ahí. Eso es conocer el personal, saber quién necesita el municipio y echar para adelante, porque la lucha no es mía, la lucha es de todo el personal que está ahí. Y yo creo que lo que pasa en las empresas, yo que tuve empresas, los empleados mismos, al hacer sus cosas bien y capacitarlos de acuerdo al mensaje que uno quiere y a la meta que quiere lograr, ellos se adaptan, no hay problema. Don Víctor, pero eso también iría a la mano con uno de los temas que usted ha colocado en sus propuestas, como es, por ejemplo, mejorar la capacidad del municipio, que lo he visto ya mencionando que ha estado la municipalidad en posiciones en el ranking, prácticamente en la posición número 38, y que en su momento fue parte de las 10 municipalidades con más desarrollo acá. Entonces, ¿no sería como contradictorio no saber mucho la información interna de la MUNI, digamos? No, Carmen, no soy administrador de la municipalidad actualmente, soy solo un candidato, puede ser que el 4 de febrero yo sea un ex-candidato, o puede ser el alcalde, o sea, es una decisión del pueblo. Cuando sea ahí, va a haber tiempo para todo eso. Y acompañar a cada uno de ellos en sus departamentos y conocer, de acuerdo a la meta de mi proceso, como alcalde, es que todos se adapten. Por eso, don Víctor, pero es importante conocer, digamos, por ejemplo, en esta lista de propuestas que usted tiene como candidato, habla de mejorar ese ranking. Claro, y lo hacemos cuando capacitamos al personal, cuando el personal se pone la camiseta. Si es que yo quiero llegar al pueblo, yo quiero sacar el ranking 38, 48 que está a bajarlo. Bueno, yo me puse una propuesta al 10, yo soy así, ¿por qué no? No, si todos caminamos y hablamos el mismo idioma, ¿por qué no vamos a sacarlo? Si este cantón es riquisísimo, este cantón tiene para darnos demasiado. Lo que pasa es que... ¿Cuáles serían las claves, don Víctor, para lograr eso? Siendo alcalde, digamos, si en este momento usted llega y es alcalde, ¿cómo haría usted eso? Es un reto, porque yo no conozco a las personas que están trabajando ahí, y cada uno tiene que dar rendimiento. Y yo trabajo con resultados, donde hay resultados, vamos a salir adelante. Y yo trabajo costo-beneficio. Entonces, veámoslo en la parte económica, veámoslo en la parte administrativa, costo-beneficio. Si damos buen servicio, atendemos bien al cliente, vamos a tener gente queriéndonos a nosotros. ¿Considera entonces que ahorita la gente no quiere a la municipalidad? No, si usted hace una entrevista ahí afuera, usted escucha cosas que no son agradables. ¿Y usted quiere cambiar esa perspectiva? Totalmente. Vamos a mejorar un montón de cosas, desde cómo me tratan a mí como ciudadano, como contribuyente, hasta, dice bien, cuando usted es feliz, usted da todo en su empresa. Si usted la trata mal, usted no va a comenzar a dar nada. Lo que termina es el despido. ¿Considera que eso se debe también a las experiencias vividas usted como empresario? Sí, porque tuve la oportunidad de tener muchas personas a cargo mío, soy experto en redes y he manejado más de mil personas. Y entonces, uno entiende que el ser humano hay que saberlo llevar, hay que saberlo no dominar, sino encaminar para que ellos entiendan qué es lo que quiero yo. Pero tiene que haber buena comunicación, tiene que haber respeto, tiene que haber muchas cosas a favor del trato personal. Otro punto que lo he escuchado también, don Víctor, es el tema del reordenamiento vial, que usted considera fundamental acá en la ciudad. Ha hablado que ha habido mucho desorden, mucha situación. Claro, claro, eso es, bueno, no lo digo yo, eso lo vemos todos los que vivimos en este cantón. No sé si me haces la pregunta o también puedo mencionarlo ahorita aquí. Hay que estar de las 3 de la tarde en adelante, salir hacia Palmares. Y no es tan largo, hay que irse ahí a Villaligia. Ya después de Villaligia esto está despejado. El fuerte es de aquí a Villaligia. La ciudad, punto. Claro, la ciudad como tal. Ya no caben los carros acá. O sea, aquí hay que hacer un reordenamiento pero fuerte, con experiencia, con expertos. Yo no soy el experto, yo soy agrónomo. ¿Es importante contratar para hacer un estudio? Posiblemente vienen estudios para esto, porque si queremos a la ciudad, que he estado en 20 países a nivel del mundo, y hay que estar en Europa. Usted no ve eso jamás, nunca. Si veo un tranvía ahí que lleva y trae, es económico, no contamina. Y usted cree que no me pasa por la cabeza, solo como proyección, tener un proyecto de aquí a Pacuar. Claro que sí. Pero aquí hay un problema cultural, que todos queremos andar en el carro como la camisa. Pero esto así sería bastante oneroso, tendría que pedirse ayuda internacional. No, esto tiene que ser no solo internacional, nacional. O sea, se sale de nuestro... Pero, Carmen, y ciudadanos, hace cuánto... Yo me imagino cuando hicieron la iglesia, la catedral acá. Esta gente no tenía ni las herramientas, ni la parte moderna que tenemos hoy. Y esa catedral es un lujo. Cuando ellos pusieron el primer ladrillo, cuando el que tuvo la visión de hacer esa catedral, y seguro la riqueza era la misma, ¿por qué nosotros hoy, que tenemos experiencia, que tenemos grandes equipos, que tenemos dónde buscar recursos, ¿por qué no vamos a hacer crecer una ciudad limpia, una ciudad bella, una ciudad que valga la pena en este país? Yo sueño así. Bueno, don Víctor, y es que todo eso también tiene mucha relación con lo que se está en este momento en la olla, y es el plan regulador, ¿verdad? Que ha sido uno de los temas más debativos, cuestionados por algunos, a favor de otros. ¿Usted qué opina? Bueno, casi estoy seguro que voy a estar ahí en esa alcaldía, y voy a tener un equipo municipal de mínimo cinco regidores, y no va a pasar un plan regulador si no está a favor del pueblo. Por eso, pero en este momento, la propuesta que se maneja... No, no está de acuerdo. ¿No está de acuerdo? No, eso ocupa revisión, y alguien dijo, es que es 80-20, y el 20% lo malo, el 80% es bueno. ¿Y qué considera usted que está mal? No, yo ahorita no puedo considerar porque no soy el experto. Pero ha escuchado. Claro que sí, y lo he leído. Ok, entonces, ¿cuáles serían, don Víctor, en este caso, como algunos puntos? Lo que redunda, lo que redunda, que tenemos que tener 900 metros para que salga un plano. Que depende de donde esté ubicado... Las segregaciones. Las segregaciones. Eso afecta la idiosincrasia de este pueblo. Y aquí tiene que ser lo bueno para el pueblo y lo bueno para las autoridades. Tenemos que estar de la mano. Yo estuve en tres lugares donde hicimos anotaciones, y el señor dijo, y los muchachos dijeron, claro, todo esto va a ser tomado en cuenta. Y según entiendo, no fue tomado en cuenta, porque solo fueron anotaciones. Entonces, yo creo que no hay nada del otro mundo que discutir. Si un pueblo, y nosotros estamos de parte del pueblo, no en contra del pueblo, llegamos a un acuerdo rapidito para que el plan regulador sea nuestra Biblia. Porque un municipio sin plan regulador no gobierna. Don Víctor, aquí hay un tema también con el plan regulador, ¿verdad? ¿Qué pasaría si ese plan se aprueba antes de que usted llegue a ser alcalde? Creo que no se va a aprobar, porque hay cinco meses por ahí, hicieron algo para que no se aprobara pronto. Pero yo creo que el pueblo no va a permitir que se apruebe ese plan regulador. Van a tener que atendernos. Ya hicimos una solicitud en el grupo donde estoy yo para que haya una extraordinaria. Ya tiene fecha, ya tiene todo. Y el Consejo Municipal creo que nunca se ha visto presionado por Pérez de León, por toda la gente de acá. Y creo que ahí va a encontrar presión. Bueno, hace unos años atrás con el que hizo Produs, ¿verdad? Hubo mucha presión en el Consejo Municipal que prácticamente se desechó la propuesta de Produs, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que esto no lo podemos desechar. Hay 240 millones que salieron de nuestras bolsas. ¿Considera hasta que se debe modificar entonces? Claro, solo es corregirlo. Donde tú ganes y yo gane. Don Víctor, siguen llegando las consultas. Doña Marta López, vecina de Platanares, indica, ¿qué va a hacer con temas de biodiversidad? No en tema turístico, el tema de la protección del ambiente, me imagino que es lo que indica ella acá, en temas totalmente de biodiversidad. Bueno, el cuarto eje mío del plan de gobierno es Ornato. Lo he revisado en todo, en todo, solo a la Juela, Max Mena, compañero, lleva envejecimiento de la ciudad. Pero para él es más difícil que para mí, porque estamos en un cantón totalmente rural. Y resulta que, por mi experiencia, yo quiero ver muchas abejitas y ver muchos turistas sacándose fotos en tal vez 200, 300 metros de... Pero eso es a nivel turístico. Sí. Y a nivel de protección de la biodiversidad. Pero cuando sembramos árboles que dan flores y las abejas llegan ahí, es también agrícola, es también turístico, es biodiversidad. Entonces, vamos a apoyar el ambiente al 100%, pero van dos cosas de la par, a la par. Vea lo que pasa con mi empresa, porque hay a 60 metros de mi terreno una ciénaga, le denominan naciente, entonces yo no puedo hacer nada. O sea, nada. Cuando digo nada, nada, ni venderla. Entonces, la ley de aguas dice que tiene que estar a 100 metros. Y si fuera de un asado, 100 metros. En Pérez de León, cada 100 metros, cada 50 metros hay agua. Sea un río, una quebrada, una asciente, una ciénaga, lo que sea. O sea, si este municipio acata eso, nos paralizamos económicamente. Aquí hay que hacer reformas. Y tenemos que pensar que este cantón va a crecer. Y por eso el plan regulador tiene que estar bien enfocado en cuidar el ambiente, pero también de la mano. ¿Qué pasa con un departamento donde los proyectos sean de bajo, medio y alto impacto? Alto impacto no pasa. La bomba de Hawái está en medio de dos riachuelos. Pequeño Mundo está a la par de un río. Y KFC está a la par de una quebrada. Ahí existe una quebrada. La ley dice que aunque esté seca, tapada, alcantarillada, es agua. O sea, cuestiona los permisos que se dieron para eso. Totalmente. Porque a mí no me lo permitieron sin yo hacerle daño a nada. Usted llegaba y se tomaba una foto y se comía una uva. Ahí no contaminamos. Cuidamos el ambiente. Así hay que cuidarlo. Para responderle a la señora, vamos a cuidar el ambiente. Lo amo. Entonces, cuando yo veo carreteras en lugar de rondas sucias, veo veraneras, bugambilias, dándonos ese esplendor y hay muchas plantas más, eso es apoyar el ambiente. Bueno, eso es un área que usted conoce siendo ingeniera. Correcto. Entonces, yo sueño tener el cantón más lindo y embellecido. Hay orquídeas. Ese parque ya lo veo lleno de orquídeas. Ah, que se las roban. No importa. Los laboratorios las producen y las volvemos a poner y enseñamos a aplicar la ley también. Es que eso está abandonado. Pero yo quiero ver orquídeas ahí, Carmen, y vecinos. Así es. Vamos, por cierto, a escuchar a otro vecino que formula la siguiente consulta también para que usted le responda, don Víctor, con respecto a lo que él está preguntando. Claro. Mi nombre es Roger Barbosa Barbosa, vecino de Cajón, a los que están postulados para ver qué pretenden hacer con el cambio aquí en Pérez. Entonces, la gente no está muy conforme con la administración. Entonces, esa sería mi pregunta. ¿Qué medidas van a tomar? Ahí teníamos la consulta. Un saludo a Roger, lo conozco. Ha sido un líder allá en Cajón. De adultos mayores principalmente. Sí, correcto. Un trabajo importante. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que hay que hacer es comenzar a planificar la buena administración. Segundo, cero corrupción. Y con esas dos cosas vamos a ver un cantón en los puestos cercanos al 10. Porque ocupamos mejorar infraestructura y ahí en infraestructura, bueno, no sé si me vas a preguntar algo sobre infraestructura, pero es el eje número uno. ¿Infraestructura hacia caminos, hacia estructuras o...? Van, infraestructura tiene que ver con caminos, en mi concepto. Puentes, quiero puentes de doble vía, no quiero puentes de una vía. Cuando hablamos puentes pequeños de 3, 4, 5 metros, como los que ustedes encuentran en Río Nuevo, como se encuentran yendo para Santa Elena. Los conocidos puentes de Caja, ¿verdad? Claro, esos que son así pequeños, hacia el Águila. Yo no tengo... Acaban de hacer un proyecto tan bueno y tan bonito, tan hermoso en Santa Lucía. Y son dos pendientes fuertísimas y encuentras un cuello botella ahí. O sea, no entiendo cómo quien diseña, quien está con conocimiento técnico civil, hace una cosa de esta en el siglo en que estamos. Eso conmigo desaparecería. Vamos a tener puentes dobles. Vamos a mejorar las aceras de Pérez de León. Eso lo he venido diciendo. Esa era otra de las consultas que tenía. Sí, Pérez de León no tiene aceras. Al puro frente de la Casa Club, tengo 100 metros y es una escalera plana. Hay 30, 40 y 20 centímetros de diferencia. Toda la comunidad de discapacidad no puede pasar por ahí. Nosotros que vamos para ancianitos o viejitos, ¿qué vamos a hacer más adelante? Pero no solo eso, don Víctor. Las personas con discapacidad, ahora ha habido mucho accidente y personas muy jóvenes también. Claro, claro. Tienen que utilizar sillas de ruedas o bordones, ¿verdad? Pero yo me refiero, Carmen, a que la población va hacia el adulto mayor, ¿verdad? Exacto, también. Y ahí pasan dos señores que se hicieron amigos míos, muy lindos ellos. Pero vieras que tienen que hacer esto caracoleado porque tienen que pasar por el pavimento para poder seguir. Porque ya ellos no levantan los piecitos, tienen 80 y uno tiene 90, pero muy valientes. Entonces, las aceras de este cantón se tienen que corregir. Presupuestariamente, no les voy a decir si eso se va a hacer en un año, dos años, o en ocho o diez años. Pero tiene que meterse en el plan Quinquenal cuando llegue. Bueno, hemos visto la construcción de algunas aceras en la ciudad. Considera que se requiere toda la ciudad ya con... Toda la ciudad, porque tenemos derecho a andar por toda la ciudad. Y la ciudad va creciendo, ¿verdad? Pero también me parece que es falta también a veces de información de los mismos propietarios de los lugares, ¿verdad? Es porque no hay contacto, falta comunicación total. Por eso dice el alcalde, va a venir a conversar con el dueño de TV Sur y le va a decir, vamos a hacer esta acera. TV Sur no tiene dinero, pero el municipio va a sacar un presupuesto, va a poner la ingeniería y lo va pagando mensualmente para que usted tenga acceso. Pues si se lo cobran de un solo, usted lo quiebran. No podemos. Más con las dimensiones que se requieren, ¿verdad? Sí, bajo ley y pensando en ciudad futuro, porque no podemos seguir pensando en ciudad San Isidro. Nuestros antepasados fueron grandiosos y está bien, pero tenemos que pensar en futuro, 50 años en adelante. Así es, don Víctor. Vamos a hacer otra breve pausa acá en Ruta a la Alcaldía 2024 y ya seguimos conversando con más con nuestro candidato invitado. Soñando en grande con Coopeagri Servicentro, donde cada parada es una oportunidad para hacer realidad tus sueños. Gánate un Toyota Rise 2024. Participar es muy simple. Compra combustible y podrías ser el afortunado ganador de un Toyota Rise 2024. Hacer realidad tus sueños con Coopeagri Servicentro. Si necesita ayuda para votar este 4 de febrero en las elecciones municipales, recuerde que podrá solicitar plantilla braille, plantilla antideslizante, guía para firmar, lupa, cobertor de crayón, fichas con instrucciones para votar y mampara móvil. Si lo prefiere, puede votar públicamente ante los integrantes de la Junta Receptora de Votos. O bien, solicitar ayuda a una persona costarricense mayor de edad que sea de su confianza. Este 4 de febrero, vote por su pedacito de Costa Rica. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones. Gracias por su compañía en ruta a la Alcaldía 2024 a través de las diferentes plataformas y, por supuesto, también en Radio Sinaí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy, en vivo, tenemos al candidato del Partido Progreso Social Democrático, don Víctor Julio Mora. Bueno, don Víctor, otros temas importantes que usted hace referencia y que me parece importante acotar. Parquímetros. Que usted me decía, desaparecen. ¿Por qué? Vea, el segundo rubro o eje de mi plan de gobierno dice que es apoyo a pymes y comercio. Es increíble. Bueno, a mí me han hecho parte esas de tránsito. En algún momento, en el gobierno PAC, a mí me perseguían. Tres patrullas al frente porque yo me detuve a recoger una bolsa que ni me bajé del carro. Y me hicieron un parte. Pero parte oficial, no parte municipal. Después, tres partes diarias es lo mínimo que yo recibo aquí seguro, diario. Porque yo ando en el centro. Yo tengo que... O sea, soy un ciudadano más. Si yo llego a la alcaldía y el consejo municipal me aprueba quitar estos muchachos que andan haciendo unas partes, yo no quiero eso. O sea, eso se eliminaría de ese cantón. Así, así. No lo quiero. ¿La policía municipal? No soy, no soy todavía, creo que hay que estar adentro y hacer todo un estudio y como llamo yo siempre una radiografía. Yo la policía municipal aquí en este cantón todavía no la veo necesaria. Es una inversión que todavía no la creo. Sí creo en personas que van a apoyar al comercio. Eso lo viví yo en un país donde visité, donde el policía, que no es policía, pero que hablemos de que es turístico, anda guiando al turismo. Y hasta le lleva al lugar donde... Porque uno pregunta, ¿y dónde queda tal parte? Ahora hay tecnología y todo. Pero vieras qué interesante y cómo, qué contento se va uno cuando le atiende de parte del municipio, lo atienden también que lo llevan al lugar donde uno iba. O sea, aquí se ocupan guías turísticos, guías para apoyar al comercio, pero no gente que anda haciendo parte. Considera que los parquímetros están afectando a los comerciantes. Claro, totalmente. Aquí el que llega de fuera porque no conoce, le hacen el parte. Nosotros que sí conocemos, si nos parqueamos al frente de un negocio, nos vamos a comprar la boleta y ya está el parte hecho. O sea, eso desaparecerá en mi gobierno local. Don Víctor, tenemos otra consulta de otro ciudadano, importante que vamos a pedirle a los compañeros que no la coloquen para que usted también le dé la respuesta ahora que hablamos del pueblo, la importancia de darle la voz a esas personas. Vilma Monge. ¿Qué le preguntaría a usted, don Vilma? De que si nos van a ayudar con los arreglos de las calles y tantas cosas que hay ahora en el país, tanta delincuencia, que si nos ayudarían con eso, para tener un poco de paz. Dos consultas, ¿verdad? Dos consultas. Voy por la primera, infraestructura. Hay 4 mil, 3 mil 800 millones, más o menos, para lo que es infraestructura, de acuerdo a la ley. 81-14. 81-14. Entonces, ahí hay que comenzar y ver los 12 distritos. Este cantón es grandísimo. Esos 12 distritos tienen necesidades, pero tenemos que respetar los planes que ya hay por este año. Ya tienen planificado qué hay que hacer. Entonces, pero hay que llegar a los lugares lejanos donde la gente camina como si anduvieran en un río. No sé si usted ha tenido la posibilidad de caminar en un río que no es un camino. Y si usted va de Zabek, de abajo, al llano, usted camina sobre eso. Riesgo total. O sea, es increíble porque es un carro. Malas condiciones. Malas condiciones. ¿Por qué no ayudar a esta gente? Si lo que se ocupa, ellos no están pidiendo pavimento, pero sí que haya un camino, que buena piedra, bien conformado, y eso lo puede hacer el municipio. O sea, los caminos de este cantón deben ponerse en el día lo más pronto posible si yo llego ahí. ¿Por qué? Porque hay que sacar la agricultura, la ganadería, el turismo. Si yo llevo un eje que se llama turismo y llevo un eje que está la parte agrícola como agrónomo, yo lo pongo como pymes. A mí un empresario o un agricultor es una pyme. Entonces hay que apoyarle en infraestructura. O sea, lo que la señora habla de la parte de la maliantada. Del tema de seguridad. Del tema de seguridad y todo eso. Yo, por lo menos, yo no propongo. Por eso le hacía la consulta también de la policía municipal, ¿verdad? Que es un proyecto que está ahí. Yo voy a coordinar con la fuerza pública. ¿Considera entonces no necesitar invertir en policía municipal? En este cantón, en este momento no. ¿Por qué? Porque el índice de electivo aquí no es altísimo. Tenemos, porque lo tiene que haber, es un cantón grande y habrán delitos. Pero aquí lo que tenemos que apoyar es a la fuerza pública mientras hay muchas cosas que hacer más. Entonces, la fuerza pública, decía el ministro, tengo 10 unidades, tengo 2 trabajando y 8 barajas. ¿Qué pasa con un presupuesto para apoyar a que la fuerza pública tenga el acceso a que esos vehículos caminen? Y que el parque sea parque familiar. Usted va a Grecia, usted va a otros parques y encuentra a las familias a las 4 o 5 de la tarde felices. Coordinación Interinstitucional. CCCI. Ese CCCI lo acaba de decir. Es el Consejo Cantonal de Coordinación Institucional. Por ley, el alcalde es el jefe de todos los directores regionales. Ellos viven en este pedacito de tierra, en este pedacito de cielo. Porque tenemos que armarnos entre todos y que esto funcione. Ahí están los directores del INAH, del BINAE, del hospital, de AIA, del ICE. O sea, todos, fuerza pública. Es un equipo que fue diseñado con buena visión, pero no lo ponen a trabajar. No tengo la idea por qué. San Carlos tuvo una muy bonita experiencia. Sacaron mucho provecho de esto. Y sería lo primero que yo integro, el CCCI. Pero el CCCI está integrado ya, don Mito. No está funcionando. Se reúnen mensualmente. Lo que tal vez considera usted es que ha tenido información sobre lo que ellos hacen. Para mí no está funcionando. Se trabaja como que yo soy amigo del director tal y entonces me conecto con él. Pero por compromiso, ¿considera usted que existe este consejo? No sé. Sería hablar de lo que no conozco. Y eso no lo hago. Pero este pueblo, si tuviera coordinación institucional, fuera otra cosa. Don Víctor, usted si llegara a la municipalidad de Pérez de León, que ha electo el próximo 4 de febrero y dice hoy, 1 de mayo, llego, bueno, se hace la juramentación ya, llega a sus funciones. ¿Cuál sería la primera decisión que tomaría como alcalde? Qué buena. Es que tomar decisiones sin conocer es difícil. Mi primera decisión es conocer al personal, mi primera decisión es conocer los proyectos. Pero me imagino que llevaría alguna propuesta en la mano para ese primer día. Sí, los muchachos que andan haciendo multas se van. O sea, ellos no, se va al sistema. A eso le pregunto, porque sí, si usted dice se van, es despido, ¿verdad? No, porque si son buenas personas, son personas que tienen capacidad para uno administrarles y que estén en otro proyecto. O sea, su primera decisión sería quitar parquímetros. Totalmente. Pérez de León va a quedar libre y ordenado. ¿Qué haría usted? ¿Reubicar al personal o...? Es que usted me mencionó anteriormente, sí, posiblemente hay que reubicarlos, cada quien de acuerdo a sus capacidades. Pero usted me mencionó lo de la reactivación del casco vial, o sea, que aquí hay que cambiar todo. Y yo cierro los ojos y veo del uno más hasta McDonald's libre. Es el paseo, llamémosle como queramos, pero ahí vamos a andar libres. O sea, usted afirma que el área de parquímetros contribuye al desorden vial. No contribuye, sino que nos hace daño al comercio, nos hace daño a los que llegamos a la ciudad. ¿Ha conversado con colegas suyas, comerciantes, sobre este tema? ¿Qué le han comentado? ¿Sería importante también conocerlo? Claro, claro que sí. Es muy posible, bueno, y sí me lo han hecho ver, cuando ellos no tienen tiempo, y no solo ellos. Hay mucha gente que llega con el carrito que va a almorzar en hora de almuerzo y tienen que traslajarse y no tienen derecho a eso, porque les hacen el parte. Ir a almorzar más el parte son 5 mil colones. O sea, tienen que haber, bueno, si fuera el caso que se mantuvieran, por lo menos sí se proyectaría que hay una veda donde no se le va a hacer parte a las personas. Pero yo no creo en eso, o sea, lo que me han dicho, don Víctor, usted pondría una veda para que nosotros vayamos a almorzar tranquilos. No, yo lo voy a quitar, porque eso no me da ni desorden ni orden, pero me da tranquilidad y apoyo al comercio. Don Víctor, al inicio de este espacio conversábamos un poquito de la relación del partido en general, usted que ha sido uno de los fundadores, con este momento el presidente de la República. Parte importante de llegar a la alcaldía también serían esas gestiones a nivel de gobierno central. ¿Cómo está en este momento la relación de don Víctor Julio Mora con don Rodrigo Chávez, con Casa Presidencial, todo este tema? Me imagino que igual que cualquiera de los candidatos, porque uno no tiene interferencia o no. Pero me imagino que sería un punto importante si llegase a ocupar la municipalidad. De hecho que vamos a tocar desde el primer día, vamos a tocar al gobierno central, porque el gobierno central, aunque nosotros seamos autónomos y tengamos injerencia en el cantón, el gobierno central es la parte fuerte para nosotros dirigirnos a proyectos de más magnitud. Entonces, ahí hay que coordinar con todos, MOOC, con todos, con todos, educación. O sea, recuerde que aquí la salud juega un papel importantísimo. La educación juega, yo quiero ver a mi pueblo hablando dos idiomas. Es que cuando yo estaba en Europa, ellos hablan cuatro y cinco idiomas. Y aquí tengo a un compañero que él es la parte joven del partido, el partido tiene el 40% en el estatuto, tiene que ir la parte joven. Y este muchacho te habla inglés y... Eso es otra consulta. Y hacia esa población, ¿qué tenemos como propuestas, don Víctor? Bueno, coordinar, CCI de nuevo, lo que puede hacer la municipalidad y al interno y coordinar para tener gente en los salones comunales que a veces están perdidos, concursos de lina, concursos de donde sean, pero tenemos que aprender el doble idioma, eso es muy importante. ¿Qué lugar ocupa la juventud en su partido? El 40% dentro del estatuto. O sea, cuando nosotros nombramos, hay un problema, hay un problema con la juventud, Carmen. La juventud no quiere exponerse, la juventud está como, no sé, algo pasa, pero es que en política nadie quiere. No quieren compromisos. No quieren compromisos, pero el partido les dejó el espacio del 40%. ¿Y cómo hizo usted en este caso? Digamos, si están muchos jóvenes, están renuentes. Es que el estatuto, cuando usted le da oportunidad al joven y este no quiere, o sea, hay que seguir adelante, los que podamos conseguir. Por eso, perdón, es que ahorita el problema que tenemos de partidos que se quedan fuera es porque no logran ubicar los líderes o las lideresas en su posición. Sí, el tema de género, por ejemplo. Claro, la paridad horizontal y toda esta cuestión, la juventud, la parte indígena, nosotros tenemos también la parte indígena. Pero ese león tiene territorio indígena. Claro, está aquí en Aquichá. Y dentro de mi estructura va una muchacha, una concejal como la parte indígena. Tengo jóvenes en la parte estructural, concejales y regidorías. O sea, se tomó en cuenta todo, pero no es tan fácil. Menos un partido nuevo como el nuestro y nuevo ni para los viejos tampoco, Carmen. Y en el caso específico, don Víctor, bueno, usted mencionaba hace poco el tema de las aceras y todo, pero también en la población con alguna discapacidad, ¿cómo entra dentro de sus propuestas? Hay una, aquí tiene que estar y existe una comisión especial para la discapacidad y yo quiero ser amigo de todas las comisiones y quiero ser amigo de todas las personas e individuos de este cantón porque todos nos merecemos el apoyo del gobierno local. Don Víctor, hay otro tema que, bueno, ya casi se nos va agotando el tiempo y me parece muy importante traerlo a cotación. Y lo dábamos fuera de cámaras, ¿qué pasaría si el pueblo decide dar continuidad al partido? Que es el que hemos hablado en esa entrevista que en su caso hay demasiado malestar con el Partido Unidad Social Cristiana que está liderando la municipalidad. ¿Qué pasaría si el pueblo decide darle continuidad? ¿Qué pasaría con don Víctor Julio Mora? Muy interesante, don Víctor Julio Mora ha sido muy bendecido por Dios y tiene donde vivir fuera del cantón. Es tan así que cuando fui maltratado por el gobierno local actual comencé a trabajar en el cantón de Bosa y pues allá lo mío, la parte agronómica, allá tengo un viñedo, estoy estudiando 10 variedades y tengo aceptación de parte de la zona turística porque es muy rica. Entonces, aparte que la familia tiene el restaurante que yo fundé, Tilapia del Pavón, entonces, está montado todo ahí, van... O sea, la decisión suya sería cambiar de cantón si el pueblo decide en este caso por ese partido. ¿Y los otros? No, los otros. ¿O por usted? No, no, la única forma que yo me voy de mi cantón que me vio nacer y crecer y me he dado todo es si la unidad sigue aquí, gobernando 12 años más, pero si cualquier otro queda bendecido y que haga las cosas... Bueno, en este caso cuatro años, ¿verdad? Claro, claro, que sean bien bendecidos y que hagan lo mejor por nuestro cantón y aquí estaría porque tengo propiedad y tengo... Es el cantón que uno ama, donde nace y donde se ha criado y ha vivido. Entonces... ¿Y de los demás partidos políticos que están o los otros candidatos? Les deseo muchos éxitos a ellos, nada más. ¿No tomaría una decisión tan drástica? No, 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 porque ellos no me han hecho daño a mí, así de fácil. El pueblo es lo que se merece. Don Víctor, vamos a cederle un espacio también importante para que usted, como candidato del Partido Progreso Social Democrático, le diga a la población por qué votar por Don Víctor Julio Mora. Bueno, en este caso también que usted lo explicaba al inicio de la entrevista, con el alias Don Julián, así que el espacio en esta entrevista especial de Ruta a la Alcaldía para que usted le dirija un pequeño mensaje al pueblo. Bueno, yo creo que somos la mejor opción para los generaleños. Yo los invito a que el 4 de febrero salgan tempranito, elijan lo mejor. Si ustedes creen que Don Julián o Víctor Julio Mora, que soy lo mismo, Don Julián por los vinos, es lo mejor, se les agradece desde ya. Si no, igual agradecido estoy, pero este cantón se merece una opción y nosotros, en Progreso Social Democrático, somos la mejor opción. Don Víctor, importantísimo, bueno, hace este llamado a la población y también que usted tiene un equipo de trabajo que lo está apoyando también, porque no es solo en este caso la candidatura a la alcaldía o las vicealcaldías, ¿verdad? También están un equipo de regidores, síndicos y demás. Claro, sí, correcto. Tengo un equipo interesantísimo, los regidores, tenemos profesionales en el área, bueno, son licenciados, son abogados, tenemos agrónomos, tenemos gente, administradores de empresas, o sea, hay toda una gama en este partido como lo es desde que arrancamos, ¿verdad? Desde una gama de casa hasta un profesional. Entonces, todos somos parte de ese equipo y llevamos el mismo, hablamos el mismo idioma y vemos para el mismo lado, y vemos para allá y para allá y para adelante. Así es, don Víctor, le agradecemos mucho su presencia y habernos acompañado y ojalá que la población pues lo haya conocido un poquito más. Claro. En esta ruta a la alcaldía. Muchas gracias, Carmen. Y a TV Sur. Así es, don Víctor. Don Víctor Julio Mora, candidato del Partido Progreso Social Democrático, quien teníamos en vivo hoy a través de TV Sur Pérez de León. Recuerden que esta entrevista también queda disponible en nuestra página en Facebook de TV Sur Pérez de León, por si usted no tuvo la oportunidad de escuchar toda la entrevista o todo este espacio, así que al igual que don Víctor y todos los demás programas, ahí quedan disponibles para que usted conozca más a estos siete aspirantes. El próximo lunes, Dios primero, tendremos otro invitado más y concluimos el martes con este espacio para que usted conozca a estas siete personas que esperan llegar a la Municipalidad de Pérez de León. Gracias por su compañía. Muy buenas noches. Gracias por ver el video.